¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes de miércoles. Hoy con una invitada especialísima. Como verán, el color no es inocente. Hoy vamos a hablar de una historia muy especial, de una persona muy especial también, que tiene una relación íntima con la endometriosis. Y saben que la enfermedad de la endometriosis se representa con el color amarillo. Así que hoy me vestí a tono de la historia que vamos a estar contándoles. Un segundito. Mira, acá estamos. Ya estamos, ya estamos arrancando. Hola, Ceci. De la Pampa. Hola, Mí. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Maru. ¿Cómo estás? Muy bien, vos. Bien, acá estamos dando la bienvenida a todos. Mirá cómo estoy de amarillo para recibirte hoy. Ay, gracias. Yo me quedé maquillada. Como salía con vos, no me traqué maquillaje. Y hasta ahora ya estoy sin nada de maquillaje. Me estaba por tomar un café. ¿Cómo estás? Bien. O sea, de la cintura para arriba bien y de la cintura para abajo es calza o pijama ya. O la vida de quédate en casa es un poco de eso, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual. Nos lleva a eso. Pero bueno. Miri, en primer lugar agradecerte porque sabemos que los periodistas hoy en día están a fondo. A fondo, bueno, hay como un monotema. Sí, es cierto. Pero sí, estás a fondo. Así que, bueno, primero agradecerte un montón que estés acá. Y bueno, quería hablar un poco de que seas vos esta vez la entrevistada y que seas vos la que cuentes, como ya contaste tantas veces, ¿no? Es su historia, ¿no? Y quería arrancar por el principio, ¿no? Dale. Y sobre todo con el tema de la endometriosis y saber si vos ya la habías detectado antes de buscar un embarazo o fue después. No, mirá, la descubrí casi accidentalmente. Te diría, cuando tenía 30 años, en un estudio de rutina, porque a mí me quedaba una molestia que me permanecía después de terminar de menstruar, de cada ciclo menstrual. O sea, siempre tuve menstruaciones dolorosas. Pero viste que, ya ahora por suerte no, pero a lo mejor hace 10 años, 20, 30 atrás, cuando éramos adolescentes, nosotras se normalizaba el dolor. Era como que era parte. Te decía tu mamá, tu abuela, sí, las menstruaciones son así. Se normalizaba el dolor y se consideraba que tenías que, que no pasaba nada si te retorcías, que era así, que no había ningún problema. Entonces, de alguna manera, yo crecí con, con, con esa idea y entendiendo que había cierta normalidad en el dolor que yo podía estar sintiendo. Hasta que, te decía, casi accidentalmente, porque me, me, me molestaba mucho después del ciclo menstrual, me hago unos estudios y aparece, aparecen dos focos, uno en vejiga y otro en, en un ovario. Esto fue a los 30. Sí, tenía 30 años. O sea, que vos ya venías padeciendo los dolores durante tu adolescencia. Sí, 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 los dolores, por eso te digo, me había acostumbrado de alguna manera a menstruaciones dolorosas. Entonces, bueno, cuando hacemos ese, esa ecografía, en ese momento el doctor Espira, que era mi ginecólogo, es el primero que me habla de la posibilidad de endometriosis, que yo no lo, no era algo que yo tuviese dentro de mi radar, no sabía ni qué era. Sí. Sí. Lo que hace en ese momento es derivarme a un urólogo, porque, digamos, lo relacionaba ese foco en vejiga con el ovario, con el foco que había en ovario, eran muy chiquititos los dos. Pero bueno, no dejaba de ser un área fuera de su alcance, ¿no? Entonces me deriva un urólogo. Y la verdad que Maru, que fue medio heavy todo ese tiempo, fue poquito, fue cortito, pero fue muy intenso, porque cuando yo hago la consulta con el urólogo, el urólogo desestima la presunción de endometriosis, y lo que me dice presuntivamente es que él creía que eso era un tumor. Un tumor en vejiga. Y no me olvido más, porque me dice, aparte dice esas frases que te quedan, esos instantes que te quedan, y me dice en ese momento, y el 90% de los tumores en vejiga son malignos. Ay, por favor. Y yo también, sí. No escuchaste más nada. No, pensé, en realidad, ¿sabés lo que pensé? Yo en ese momento me había, me acababa de separar de mi primer matrimonio, digamos, hacía muy poquitas semanas que me había separado, estaba con mis papás en esa consulta médica, y hacía un mes que había empezado a conducir Telefest. Pasaron ya muchos años. Entonces me acuerdo que lo único que se me ocurrió pensar, esto que vos decís, no escuché nada más, fue decirle, lo único que te pido, tratá de que no se me caiga el pelo, porque yo hace un mes, te lo juro, y mi viejo, mi papá y mi mamá pueden darse de esto. Lo único que dije fue, o sea, mirá lo que es la necesidad de sobrevivencia y de preservación. Yo quise mucho llegar a este lugar de poder trabajar en Telefe, de poder presentar un noticiero, y en ese momento, viste, qué sé yo, el absurdo de si me quedo pelada, no voy a poder seguir, mirá lo que estaba pensando. Sí, no, no, no. Entonces le dije, tratá de que no se me quede el pelo, como diciendo, no hay problema, pero yo, no me arruines esto, que este es mi proyecto en este momento, y me costó mucho llegar hasta acá. Bueno, igual, convengamos que hubo una pequeña falta de tacto ahí. Sí, fue un poco directo. Después nos hicimos muy amigos con ese doctor, pero en ese momento fue un poco crudo. Fue muy directo, claro. Sí, sí, fue muy directo. Mi vieja casi se desmaya, y mi papá también al lado mío. Y vivimos una semana de incertidumbre, porque como era todo tan urgente, en una semana hicimos prequirúrgicos, hicimos una intervención quirúrgica, en quirófano, una citoscopía bajo anestesia, o sea, no hubo un corte, entraron por la uretra, y entraron a la vejiga, y felizmente descubre que yo tenía un foco de endometriosis. Nunca habían visto eso, hasta ese momento nunca había visto un caso de endometriosis en vejigas, fue el primer caso el mío. Ya estamos hablando de hace 15 años atrás, 16 años. A los 30. Y bueno, nada, y de alguna manera, Maru, yo celebré en ese momento que fue endometriosis, lo cual a mí no me preocupaba demasiado, no tenía mucha información de lo que representaba, y en ese momento no quería tener hijos. Esa fue tu primera intervención, digamos. Sí, sí, de endometriosis. No específicamente, claro, no iban a buscar la endo, pero fue la primera endometriosis. Claro, con un diagnóstico erróneo entramos con eso, y bueno, sí, después, obviamente, mi ginecólogo relacionó que ese foquito en vejiga era endometriosis, como él creía, y coincidía con el ovario. Y nada, después de ahí sobrevinieron, te diría, 5 o 6 años de pastillas, donde yo, digamos, no estaba buscando un embarazo, donde las menstruaciones seguían siendo dolorosas, pero mal que mal la cosa estaba ahí, digamos, ¿sí? Se iba agravando. ¿Vos ya sabías que tenías esto? Sí, yo ya sabía, y en realidad con el correr de los años, se fue agravando, se fue agravando el síntoma, se fue agravando el dolor, se fueron agravando las menstruaciones, las ecografías iban dando cuenta de más focos y de más adherencias, pero bueno, hasta ese momento, hasta que decido buscar un embarazo, hasta ese momento era una cuestión de, digamos, de flagelo físico, de pasarla, de padecimiento, no me salía la palabra, Maru. Si bien, claro, si bien la endometriosis, o sea, tener endometriosis no significa que vas a tener algún problema de fertilidad, porque incluso hay mujeres con endometriosis que quedan embarazadas espontáneamente, ¿Vos tenías esa información? ¿Sabías que por ahí en un futuro, si buscabas, ibas a poder tener algún problema? Sí, lo sabía, incluso en alguna de las consultas intermedias que tuve que hacer, algún médico, o sea, me pasó esto de encontrar médicos muy copados y por ahí de encontrar algún profesional, como decís, no tiene mucho tacto para decirte las cosas. Uno fue, bueno, esta situación que te cuento, y la otra fue cuando sí, un médico me dijo, no, si tenés endometriosis, sos estéril, no vas a poder tener hijos. Uf, dije yo. Entonces, claro, viste, lo que es decir las cosas mal o informar mal, porque le podés generar una angustia muy grande, y yo pasé muchos años sintiendo eso, sabiendo eso. Después, nada, mi médico me intentó explicar lo que ya todas sabemos, que obviamente en algunos casos afecta mucho, en otros no afecta absolutamente nada, que hay distintos grados, que había que ver cómo estaba yo, que era muy difícil predeterminarlo, hasta que no intentara un embarazo, en fin. Pero, viste, cuando te catalogan las patologías, o te dicen cosas tan determinantes, hace re mal anímicamente. Hace mal, hace mal, genera una angustia muy fea. Así que sí, digamos que, te diría que llevo, sí, 15 años, 16, sabiendo que, evidentemente, que convivo con endometriosis. Y bueno, obviamente, todo después se agravó cuando llegó la hora de los tratamientos, la decisión de, ya estábamos juntos con Sebas, enseguida que estuvimos juntos, decidimos buscar un hijo. Sebas fue todo la rara. Se bancó un montón de situaciones fuleras, porque cuando decidimos dejar las pastillas, que hasta ese momento los anticonceptivos se ayudaban a frenar, de alguna manera, los síntomas o la evolución de los focos y demás, aunque era cada vez más notorio. Probé todos los analgésicos, como hacemos todas. ¿Sabían sabía, o sea, sabía todo lo que te pasaba y sabía que podía llegar también a ver algún inconveniente? O sea, no los agarró desprevenidos, digamos. No, 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 no. Lo que el pobre se bancó al principio y muchas veces se asustó, eran crisis de dolor muy grandes. Te decía, cuando dejo las pastillas, unos meses antes de la primera operación, que tengo grosa endometriosis, había ciclos menstruales en que yo terminaba en una guardia doblada del dolor. Entonces, encima, viste, llegás a un lugar donde es una guardia y no conocen tu patología, y yo trataba de explicarles que se iban a encontrar. Ese es otro tema, claro. No la conocen. No, los médicos, vos veías, pobre el médico de guardia o la médica de guardia que hacía la ecografía, y llamaba a otro porque no podía creer el pegoteo que estaba viendo. Y no sabía si vos lo sabías. Entonces yo decía, mirá, yo tengo una endometriosis hasta acá arriba. No te preocupes, debe estar todo pegoteado, pero básicamente es saber si no tengo algo más. Entonces, claro. Sí. O dame algo para el dolor. O sea, también... Sacame el dolor. Claro. Bueno, me han inyectado... ¿Cómo se llama? Metformina, morfina incluso. Claro. Hay mujeres que no pueden atravesar un ciclo sin recibir ese nivel de analgésicos. Yo no llegué a eso estando en menstruación. Me pasó en otra situación, pero sí haber agotado todos los analgésicos sabidos y por haber, y sí haber tenido que recibir algún inyectable en sangre para intentar calmar el dolor. Así que sí, hay momentos re feos del dolor de endometriosis, Maru, pero sí, ya sabíamos que era muy posible que tuviéramos que pasar esto. Qué bueno eso, porque viste que hay muchas mujeres que no se dan cuenta de lo que están viviendo y dejan pasar mucho tiempo, y por ahí, viste, 5 años, cuando tenés 35, es un montón de tiempo. Ay, no está Isabel, que te manda saludos. Qué genia, que bueno, Isa fue de las primeras a la que le pregunté sobre esto un día que la entrevistaba en el noticiero. Sí, sí me acuerdo. Que había ido por concebir. Entonces le dije, Isa, ¿sabés qué me hablaron de que tengo endometriosis? Y me acuerdo que me dijo, no te dejes estar. Por entonces, todavía, pensá que estamos hablando de hace 16 años atrás, el tema del congelamiento de óvulos todavía a mí nadie me lo había dicho, por ejemplo, ¿entendés? Porque hubiera sido posiblemente una buena solución en ese momento. Si a mí, con la información de hoy, me pasa eso, y yo inmediatamente, antes de que se me apeste todo, que me contamine todo, hubiese preservado óvulos y me hubiera ahorrado un montón de líos después. Pero en ese momento no estaba tan claro el tema. No, igual te digo que hoy en día se está hablando un poco más, pero yo, hace no mucho, en una charla, les pregunté a todas las personas que estábamos ahí, y les dije a las mujeres, ¿a cuántas de ustedes, sus médicos, en una consulta gilicológica de rutina, les ha comentado de que la fertilidad tiene fecha de vencimiento? No levantó nadie la mano. Entonces, bueno, yo creo que ahora con el tema de la comunicación y las redes sociales y todo, hay un poco más de discusión, pero es como decís vos, antes no había tan tiempo como hay ahora. No, no, por eso te digo que estoy hablando de 15 años atrás donde no. Y bueno, nada, la pasé esos años, y cuando decidimos empezar a buscar un bebé, fue tremendo. Los dolores, cómo la endometriosis se disparó, los indicadores daban horribles. Y bueno, nos sometimos a la primera operación, gran operación, que empezó la paroscopía y terminó en el mismo momento de la cirugía, yendo a una convencional, una operación que iba a durar un ratito, una hora, media. Es la que duró cuatro horas. Claro. Habías contado una que había durado un montón de horas. Sí, sí, cuatro, cinco horas. Fue como larguísima, porque empezaron haciendo el láparo y no, no se dieron cuenta que no, que era mucho más complejo. Y nada, entraron cortando y tratando de limpiar y de reacomodar y de rechutar. Y de salvar, Mili, y de salvar. Sí, esa operación fue heavy en la previa, porque yo sabía que podía salir sin nada, Maru. Sabía, que fue lo primero que pregunté. ¿Me sacaron el útero? ¿Tengo útero? Claro, ay, por favor, qué desesperación. Y porque yo sabía que si tenía útero podía todavía tener chances de embarazarme con tratamiento de fertilidad y con óvulos donados. Si no tenía el útero, perdía todas las chances. Y dejaron todo, preservaron todo, tanto el doctor en ese momento, Espira, como el doctor Jolet, que me operaron ellos. Nada, me hicieron un, ¿cómo se llama cuando estás en una restauración? Alineación, balanceo. Sí, eso. Ya fui pendiente. De 0 kilómetros. Sí, sí, pero había realmente mucho que preservar. Era muy difícil. Había que limpiar mucho. Había una trompa muy dañada. En los ovarios, viste que la endometriosis tiene esa cosa que es como una araña. Sí. Las adherencias son muy heavy de la endometriosis. Los quistes también, pero la adherencia, que encima no la ves en una ecografía. ¿Te hiciste alguna vez una discurosa de la crinografía? No, Maru, porque estaban tan hecha pelota las trompa. Claro. Que no había ni una necesidad de hacerlo. No, no, no me iban a someter a eso porque sabían que estaban... Fíjate, ya se veía en la ecografía que estaban... Cuando está más hinchada y más llena de agua. Entonces sabían que... No, estaba mal. No funcionaba. No había chance. La sacaron, la sacudieron así un poco, le sacaron el agua, la metieron otra vez, la acomodaron, la pegaron al ovario. Bueno, dije. Bueno, hija, vaya, vaya, porque pasa. Hagan lo que puedan. Cerraron y dijeron, te dejamos todo. No, y encima viste que esto puede haber residido, o sea que vos por ahí te operás hoy y después en unos años te toca de vuelta porque vuelve a aparecer. En dos meses la endometriosis estaba peor después de la opresión. Ay, Dios. Yo ya no me acuerdo los valores. Hay datos que se ve que mi memoria anula, pero me acuerdo que había un indicador en análisis de sangre, más allá de lo que ellos venían en imágenes, que era un indicador de otra cosa respecto de los ovarios. Nunca me acuerdo, era re importante. Se ve que hay cosas que borré, ¿viste? Que nada, se había triplicado al mes de operarnos, a los dos meses. Estaba mucho peor y era posible que eso pasara. Mientras yo intentaba un embarazo natural en un periodo que me dieron de dos meses siguientes a la operación, nada de la cosa iba peor. Confiaban, confiaban, dos meses. Ellos dijeron, probemos, muchas veces resulta que después de hacer esta limpieza, por decirlo de alguna manera. Se destaban las cañerías. Tal cual. No fue el caso, se endemonió, se endemonió, ¿me entendés? Se endemonió de una manera tremenda. ¿Esperá que acá Sebastián entró, dame una indicación? Ay, por favor. Hola, Sebas. Que no mueva el teléfono. Que no mueva el teléfono. Me entró a corregir la transmisión. No le muevas el teléfono. Es un gelio, Sebas. Es el alma que está atrás, viste, de la cámara. Y ahora no mueva. Se para después. Ahí está. Sí, sí, totalmente. Así que me quedo quieta, no muevo más la mano. No, ahí está. Escúchame, Emil. Siempre. No, 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 no pasó nada. Y ahí. No, no, no resultó. No, no, eso era claro, digamos. Teníamos, siempre tuvimos claro cómo seguía el camino, digamos. En ese momento los médicos nos dijeron, bueno, operamos. Pasamos esa operación que fue así como tremenda. Fue feo recuperarse de esa cirugía. Esa me costó un montón. Esa me costó mucho físicamente recuperarme y anímicamente. Pero salimos adelante, intentamos dos meses, la cosa se puso muchísimo peor. Y, bueno, ese era el plazo que teníamos para directamente intentar fertilidad. ¿Qué edad tenía, Yamil, ahí? 36. 36. 35, 36, sí, 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 estaba al límite. Estaba al límite. Entonces la consigna era esa. Si en dos meses no logramos el embarazo natural, nosotros hasta ahí llegamos. Fue lo que dijo Espira y Yolet con una honestidad grandísima, porque no siempre encontra gente así. Hasta acá llegamos nosotros. Si no, lo que sigue ya es un tratamiento de fertilidad en algún centro especializado en fertilidad, en fertilización asistida. Y, bueno, ahí fue cuando caímos a, llegamos a Alitus y ahí empezó otra historia, ¿no? Otra historia. Y ahí arrancaron. Ese trance fue heavy, ¿eh? El trance de la operación, yo no suelo hablar mucho de eso, porque siempre voy más ya el tratamiento. Pero esa etapa fue re difícil. Fue muy difícil porque los pronósticos eran feos, porque los resultados daban mal, porque había mucho sufrimiento físico, mucha angustia. Esa época fue bien fulera. Bien fulera, sí. Y no te imaginabas que este camino se iba a hacer más largo todavía y que iban a aparecer más inyecciones y iban a aparecer también otros dolores, ¿no? Otros dolores nuevos. Sí, eran nuevos, sí. Bueno, o sea, sí. Recapitulamos tu historia y creo que todas nos podemos ver identificadas en tu fuerza, porque la verdad hay que tener ovarios para poder seguir adelante después. Los mismos que tuviste vos y que tienen tantas mujeres. Que tenemos todas. Que tenemos todas y todos también los que nos embarcamos en esta travesía, en este deseo de ser padres a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo. Sí, sí, a pesar de todo. Pero espérate, no me la quiero terminar acá porque quiero saber. ¿Empezaron con baja complejidad o fueron directo alta? No, no tenía chance, Maru. Estaba todo tan horrible. No, ya. Claro, ninguna chance. No íbamos a parar el tiempo con ninguna baja complejidad porque estaba todo tapado, todo pegoteado, todo adherido. Así que íbamos directo a Ixi sin ningún tipo de escala. Bien. Y además con la característica o la condición y la decisión de mi adorado Pascualini de decirme, mira, no te puedo estimular. O sea, tuvimos que hacer ciclos naturales. Claro, eso es otro. Porque, digamos, claro, Pascualini se daba. Claro, que si a mí me sometían a la estimulación que suelen someter a una mujer para que genere muchos folículos y puedan extraer muchos, y haya una sola aspiración, o sea, un solo proceso de estimulación y aspiración y después van congelando y van utilizando. Bueno, yo no tenía ninguna chance de todo eso. Porque él decía, si yo a vos te estimulo, la endometriosis se nos llega hasta acá arriba y no vamos a poder avanzar. Te sale por las orejas. Te sale por las orejas, te empieza a teñir el pelo de color. Era un error. Entonces, era un error. Sí, pero qué barbaridad. ¿Cómo es que tengo tantas? Tenemos que reírnos porque reírte... Sí, obvio. Sí, te rescata siempre. Era una cosa espantosa. Entonces, había que ir probando con lo que había cada mes. Por eso, cada vez que empezamos los cinco intentos que hicimos, empezábamos de cero. Sin estimulación, es cierto. No me tuve que bancar esta cosa que se bancan todas, que es la alteración y estimularse y toda la medicación previa, ¿no? Tal cual. Pero claro, cinco veces me aspiré, Maru. O sea, cinco veces pasé por eso que a mí me resultaba doloroso por la endometriosis. Porque aspirar con endometriosis genera mucho dolor. Y decime, Emil, antes de cada punción, ¿hay algún control, alguna laparoscópica? O sea, por eso también es parte del tratamiento. O sea, por ahí vos no te pinchaste con tantas hormonas, pero hola, quirófano, cada tres meses. Claro, y te diría, sí, claro, exactamente, era más o menos el promedio en el que entrábamos. Me hacían análisis de sangre y me hacían ecografías. Entonces con eso iban midiendo por laboratorio y por imágenes cómo iba mi tipo de... La progresión. Sí, entonces entrábamos a la punción y era como, viste, una cosa, a veces salíamos hechos pelota, porque a veces no salía nada, no me podían sacar ni un solo óvulo, estaban tan mal y salían... ¿Sabés qué imagen tengo? Viste que vos ves la manguerita, no sé si seguirá siendo igual, ahora sí ya se muerto. Ahora te duermen cuando te... Yo siempre, claro, claro, yo siempre estuve despierta, con lo cual tengo todo, la anestesia era local. Entonces vos veías con una manguerita cómo aspiraban literalmente. Esa manguerita tendría que salir transparente, en mi caso salía roja. Roja, roja fuerte, roja oscura, roja borrabino. Es nada. Entonces sacaban los óvulos, empetrolados, los le tiraban, le tiraban agua, qué sé yo, viste. Y me decían, no, no lo puedo... Están empetrolados, lávalos, le decía yo, lávalos, ponedlo en remojo, ablandalos. Hechos mierda, pobrecito. Hechos pelota, mirá. Martiniano es un roble, mi hijo. Es así porque es como si se bancó, todavía que sobrevivió. Es un osito. Claro, es un osito. Yo lo veo hoy así, viste todo así como escorpulento y todo. Es un osito el gordo, era lo único que sí, había que resistir ese escenario tan adverso. Entonces era muy difícil, la calidad estaba re mal. También la calidad, no te había afectado la calidad de los óvulos. Claro, por la propia endometriosis, porque salían literalmente pegoteados, salían lastimidos. Salía mal, no tenían calidad, no se podía congelar nada. Maru, primero que no me lograban sacar ni uno. Y cuando lograban sacarlo, no pasaba al laboratorio. Y si no, a veces me aspiraban y no sacaban nada de nada de nada. Entonces era como, qué largo va a ser esto. Y qué difícil debió haber sido sostener también la pareja, ¿no? En todo ese trayecto, ¿no? Porque uno llega tan ilusionado a cada tratamiento. Y de repente es de un segundo para el otro. Te dan información en el momento. Sí, y aparte te volvés monotemático. Eso lo sabés vos, has escrito sobre eso. Has contado en detalle y con ese humor que te caracteriza tan lindo. Todos los días que te atravesaron tu vida y los fuiste caracterizando. Y después Juan Pablo, Juan Pablo, por momentos me decía, hablemos de otra cosa. Marido. Me decía, por favor, hablemos de otra cosa. Pero yo estaba cenando, viste, que te conté. Yo estaba cenando y de repente no. Porque viste que el flujo cervical cuando estás ovulando. No tenés otro tema. Sino ahora, mientras comemos, no me lo podés contar después en otro momento. No tenés otro tema. No, tenés otro tema. Y a mí, yo es que me acuerdo que digo, ay, pobre, cómo me habrán aguantado a mis amigas. Qué monotemática. Además de Sebastián, obviamente. Sí. Todos, mi familia. Porque mientras decidís hablar de esto, entrás en una espiral de autovictimización que es infumable. Yo me veo a la distancia. Por eso será que insisto tanto. Sí, de eso me arrepiento. Pero no lo vi en el momento. Si no me hubieras evitado. ¿Y con quién vas a llorar? ¿Con quién vas a llorar? No, pero qué densa. Qué densa. ¿Me entendés? Por eso les pido tanto que, no porque no duela, recontra duele. Y te tira y te lastima. Pero resulta que yo estoy convencida a esta altura que se puede llevar mejor si uno no se victimiza. Si uno no se encierra en ese sufrimiento. Pero pasa que creo, Maru, que es algo que descubrimos después. Que en el momento haces lo que podés, ¿no? Exacto. ¿Vos tenés por ahí una tendencia? Sí, vos tenés una tendencia por tu condición, digamos, por tu forma de ser más al humor. Y me parece que lo pudiste barajar de otra manera. Claro. Y está buenísimo. Y la verdad que a mí me hubiera encantado. Pero yo debo haber secado la cabeza a mucha gente que quiero con este tema, ¿viste? Yo también. Ojo, carajo. Tenía. Pero como se ríen, vos tenés arranques que dan risa siempre. Es obvio, sí, sí. Eso sí. Y me preguntamos a mi amiga, mi hermana de la vida está mirando en este momento que estaba padeciendo contigo todos tus diagnósticos. Y ella también. Como todo. Y bueno, sí. Igual están para eso. Sí, sí, pero es como que vos decís, pucha, ¿no? Si podría haber levantado en ese momento un poquito la mirada. Pero bueno, no importa. Uno hace lo que puede. Y a lo sumo, después lo que haces es tratar de acompañar al que viene atrás. Más o menos lo que hacemos nosotras, Maru. Contarle cómo hicimos. Contarle. Eso queríamos hablar de eso. De eso tan importante. Primero, bueno, rescatado, te dijiste vos que no fue ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Fue en la quinta. En el quinto intento, sí. En la quinta fue que llegó Martiñán. O sea que ya ahí sabemos que... Sí, el final fue feliz. El final fue más que feliz. Hubo una pausa en el medio. Acabas me preguntabas lo de pareja, Maru. En un momento también se nos pelaron los cables por acá. ¿En la quinta? Y Sebas me dijo, bueno, a ver, vamos a poner un plazo, una pausa. Yo no quería hacer ninguna pausa porque no tenía tiempo. Estaba totalmente... Había una nota tuya, si querés contarlo acá, yo la vi en YouTube, del estacionamiento del canal. ¿Qué pasó en el estacionamiento del canal? Real, absolutamente real ese relato. No tiene nada. Estoy moviendo el teléfono, va a entrar otra vez. Sebas, vení, retalad. Accieto el teléfono. Sí, ese relato es absolutamente real. Trabajaba, el teléfono estaba en ese momento en Pavón y Mateu. Nosotros nos conocimos en el canal, los dos trabajando. Y en ese momento guardábamos los autos a la vuelta. Entonces yo me acuerdo que yo no sé si yo me iba y él llegaba porque teníamos turnos muy distintos de horarios. Y tuvimos esa conversación en ese garage del canal donde él me decía, yo creo que venía de la terapeuta. Sí, creo que venía de la psicóloga. Entonces me dijo, mirá, yo en realidad necesito que hagamos una pausa porque así no vamos a ir a ningún lado, porque nos está haciendo mal, porque de la obsesión no va a salir nada bueno. Y hablemos de nosotros primero, porque no nos estamos llevando bien y nos estamos tratando bien. O sea, no estábamos nosotros en un buen momento. Yo estaba trabada con embarazame, 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 embarazame y se acabó. A tal punto que de lo más fuerte me dijo, mirá, ¿vos qué querés? ¿Que era embarazada o querés formar una familia? Si vos querés que era embarazada, yo te doy el semen, te dono mi semen. Igual reconozco que es mi hijo, esa criaturita, pero no somos familia vos y yo, no somos pareja. Lo que debe ser pelearse con este hombre para que te conteste así, ¿eh? En la cochera. Y yo, claro, él me dijo, ¿vos querés que era embarazada? Listo, dale. Perfecto, yo reconozco el hijo, todo bien, con el bebé todo bien, nosotros vemos qué onda, ¿sí? Claro. Y es lo que vos querés. Si querés que construyamos algo, por favor, escúchame que necesito que paremos y que vayamos mejor. Y a lo que le dije, ¿tú psicóloga me vas a sacar a mí? Está re banco. Esa psicóloga habitante. Chicas, Milba, somos todas, o sea, todas somos Milba, chicas. Ella me va a rescatar a mí, cuando se me haya pasado el momento de ser madre y vos porque en nombre de necesito esperar un poco. Bueno, imagínate, una obra que... A mí se me pasa el arroz, querido. Se me pasa la obra, bueno. El señor de la cochera, me imagino, miraría como diciendo a estos dos. Yo, en serio, resolviendo acá los problemas. Bueno, sí, me enojé profundamente y me acuerdo que le puse como una condición que fue, mira, se me pasa igual re enojada, re caliente con él por lo que estaba pidiendo y totalmente negada, no lo podían saber. Ahora nos reímos, ahora nos reímos, pero en ese momento estaba re enojada. En ese momento fue enojadísima. Porque, qué egoísta, o sea, lo tenía totalmente distorsionado a todo, lo entendía al revés. Entonces, mirá, Mariana Contreras, qué linda está por ahí también. Mariana, es una genia también. Y me acuerdo que le dije, mirá, si Pascualini a mí me dice que yo puedo tomarme un tiempo, total, no sobra el tiempo, ¿viste? Si me lo puedo tomar hasta que a vos se te pase la duda. A ver, sí, estaba enojadísima. Entonces, y no va que Pascualini, sí, me recagó. Porque cuando a la consulta indignada para explicarle lo que me había dicho Sebastián. No es cierto que tengo que hacerlo ya, no es cierto que sí. Claro, no tengo tiempo. Y el otro hombre te dice... Y Pascualini con esa calma que lo caracteriza me dice, no, 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 yo no necesitaría que se separen ahora. Mirá si hacemos el bebé y ustedes se separan, ¿viste? Pascualini te dice, todo igual, el embarazo, el medio, todo igual, a ver, Pascual, cómo lo adoro. Y yo la miré y decía, me estás jodiendo, me tenés que decir que no tengo tiempo, que no puedo hacer... No, 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 me dijo, ustedes primero ahora vamos a parar, se van a ocupar de ustedes, se van a reconstruir ustedes, yo te voy a dar una pastillita, anticonceptiva, para que tenemos esto. No, 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 no era para la locura, no, no me estaban medicando para lo nuevo. No, no, él me estaba dando, me dijo, con esto frenamos... Hago un clip, hago. Yo estoy en esa consulta y a mí el médico me responde así, frente a marido, el único que pienso es, ahora salgo a este consultorio y este hijo de puto me va a decir, ah, viste, tenía razón, y eso es peor. Maru, Maru, querida, no estaba marido, fui sola, olvidate. Sí, no estaba marido, no tuve que pasar ese mal momento, después se lo tuve que contar igual. Lo tuve que contar. Fue peor, porque tuve que volver a decirle, bien. Bueno, Pascualini dijo que podemos hacer una pausa, bueno, en fin. Fue la mejor decisión que tomamos, a pesar de mi enojo, el paso de los meses hizo que yo me pasara el enojo y me calmara un poco y tomáramos como un poco de fuerza para lo que era casi la mitad del camino que todavía faltaba. Oh, faltaba un rato, un rato. Sí, faltaba el cuarto y el quinto, en realidad habíamos hecho tres desde ese momento, tres intentos, y bueno, digo, un poco más de la mitad ya habíamos hecho, pero faltaba todavía para llegar. Y estuvo bueno, estuvo bueno, sí, bajé un poco. A vos, vos, yo soy muy orgullosa, o sea, yo soy muy orgullosa, pero me cuesta reconocerlo. Intento, viste, es como minimizar cuando el otro tiene completa razón, que en la mayoría de los casos suele ser así, pero bueno, me hubiese costado, así que bien. A mí también me costó, yo, pará, te lo estoy diciendo ahora, así con esta calma, no, no, yo estuve muchos meses, Sí, aparte, ¿sabés qué pensaban? Decían, a ver, ¿cuándo va a volver? ¿Cuándo se le va a ocurrir volver a hablar del tema? Ah, claro, yo no se lo saco ahora. Yo tampoco se lo sacaba, obvio. Ah, bueno, ¿y después? ¿Cuánto tiempo pasó ahí? Seis meses, que me acuerdo que era lo que él había proyectado, una pausa, y en esa pausa nos mudamos a vivir juntos, porque no vivíamos juntos todavía. Restauramos nuestro departamento, fue un tiempo lindo, fue un tiempo de... Y apenas nos instalamos, me dijo, bueno, ¿querés que volvamos a hablar con Pascua? ¿Te parece ahora? Y sí, ya habían pasado unos seis meses de esa pausa. Vos dijiste, ah, me había olvidado de este tema. Ah, claro, ¿qué era lo que teníamos que hacer? La otra iba marcando en el calendario, día tras día, le iba tachando. Cualquier cosita lo llamo, cualquier cosita lo llamo, dije. Sí, sí, tal cual. ¿Ya habían mandado WhatsApp ahí? No había WhatsApp todavía en esa época. Ah, ¿no es? No había, no había WhatsApp. Claro. Creo que era mensajito de texto, nada más, por entonces. No existía todavía. Viste que parece que toda la vida estuvimos con WhatsApp, y no, ¿eh? No, 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 no. Es verdad eso. Mil, y bueno, llega el quinto tratamiento, y ahí aparece el gran video, gran, que creo que todo el mundo recuerda prácticamente, que es cuando te dan la noticia que vos no sabías. No, juro que no. Te juro por Martiñano, Maru, que no hicimos ningún montaje, ninguna puesta en escena. Es súper verdadero este video, es real. Eso pasó en ese momento. Que vos no sabías lo que era una beta de 850. O sea, para la duda, 850, claro. ¿Sabés? Claro, ¿tú sabés por qué no lo sabía? Porque básicamente no había tenido betas positivas, nunca. Entonces, de los cinco intentos, hubo el tercero, nada más que me logran transferir. Ahí esperamos un embarazote. En el primero, en el segundo y en el cuarto, no llegan a transferirme siquiera, ¿me entendés? No funcionó, no pasaba laboratorio, no había óvulos. Entonces, yo experiencia como tal, que esto lo aclaro porque muchas veces me dicen, ¿cómo no vas a saber? Te juro que ya no sabía. Porque, claro, cuando a mí en el tercer intento que hacemos, en el tercer tratamiento, no resulta, no quedo embarazada, no me dicen, tenés una beta por abajo de, por arriba de, y yo la verdad que no había entrado en este dato de que era. Me dicen, no, no resultó, punto. Entonces, cuando a mí me tira un número, yo te juro por mi hijo que no tenía los valores de la beta, porque no había entrado en eso, porque ni siquiera había llegado a esta instancia. Claro, claro, Pascualín te dice, te dio 850, y vos dijiste, chao, ¿tengo endometriosis de vuelta? Por Dios que cuando se le pregunto, nunca más sincera que en este instante. ¿Qué es 850? Te juro que no sabía que por arriba de 20 una beta te indicaba, porque nunca había estado ahí. Tenía otras cosas que me habían quedado en los tratamientos anteriores, pero no llegaba ahí. ¿Era de buscar info, o eras más de preferir dejarte llevar o acompañar por el médico? Sí, no, busqué mucho, sí, pero en ese momento buscaba mucho sobre endometriosis. O sea, no tanto en tratamientos, no entraba mucho ahí. Buscaba mucho endometriosis porque me comía la cabeza a entender hasta dónde esa enfermedad podía joderte la vida, y me daba cuenta que en Argentina todavía faltaba mucho, que en España por entonces hacían campañas de la semana endometriosis y todo lo que hace ahora Flor Asensio con las chicas de Maez. Ay, con Pablo, sí. Claro, que lo llevan adelante en Argentina. Todavía faltaba. Entonces me producía mucha angustia la endometriosis y pensar que me podía sacar la posibilidad de ser mamá. Eso por un lado. Y por el otro, lo que yo necesitaba en ese momento, Maru, era que me escuchen. Por eso digo que me escuche alguien que le pasó lo mismo. Entonces, por eso digo que mis viernes son una linda revancha que me da la vida. Era lo que íbamos a hablar. Yo quería eso, ¿entendés? Yo en ese momento buscaba a alguien que me contara lo mismo, esto que haces vos hoy, que hago yo los viernes, esto que en los últimos años empezó a suceder. Claro. Eso me hubiera gustado. Más que información relacionada con los tratamientos en sí. Es más, yo no he aprendido, que yo a veces te leo a vos o te escucho, yo no he aprendido nombres médicos de estudios, ni de medicación, ni de laboratorio. Hay cosas que yo no aprendí, porque evidentemente no conectaba con esas cosas. No, no. O sea, hay cosas que no sé, que por ahí... Más con los manos. No, no, por ahí más con los manos. Tenía una necesidad muy espiritual, no sé de valores más. Me quiero acordar de esto que te digo, que era un valor que en ese momento sí seguía mucho y no me lo acuerdo. O sea, evidentemente... Y yo como no tuve endometriosis, no la sé. Si no lo sabría, seguramente. Yo necesitaba, sí sobre endometriosis, leer, y necesitaba alguien que me entienda. Nada más, del resto se lo dejaba a los médicos, ¿entendés? No averiguaba mucho. No, la verdad que no. ¿Cuándo fue? Porque la verdad que una de las cosas que me pasó a mí, o sea, les cuento a la gente, que yo arranqué mi búsqueda a fines del 2011, y cuando empecé a buscar qué era lo que me estaba pasando, que me estaba costando todo, unos años más adelante la encuentro a Milva hablando de este tema. Y a mí lo que me acuerdo es que me había shockeado, era de este tema tan tabú, tan privado, tan a veces juzgado y comentado por el entorno, de repente verlo en la voz de alguien que trabaja a través de su propia imagen. O sea, no es un anónimo. O sea, estás en televisión y haces periodismo. Entonces yo decía, guau, alguien se está haciendo cargo de esto que a mí me cuesta tanto hablar. Y bueno, mi primer approach fue mandarte un mensaje a vos. Es más, yo no sé, cuando fui a tu cocina, me acuerdo de haberlo leído, y dices, por eso, ¿cuántos años que pasaron de esto? ¿Viste? ¿Y en qué momento vos sentiste la necesidad de...? Bueno, yo me acuerdo, las primeras notas ya estabas embarazada, pero ¿en qué momento sentiste la necesidad de contarte? ¿O te sentiste segura como para poder contar lo que te estaba pasando? Después de que... Pasan como dos cosas. Cuando Sebas decide grabar ese video en la cocina de casa del día que nos enteramos que estaba embarazada, él me venía diciendo hace unos días algo tenemos que hacer con esto que nos está pasando. Porque me parece que en algún momento podemos darle una mano a alguien. Yo no le entendía qué quería decir y no le daba mucha bola, la verdad. Un visionario. Encerrada en mi propio, como te digo, en lo que me pasaba a mí, en mi ansiedad, cerradita, bien, 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 cerradita, en sí ni nada. Y él estaba con esta idea de que vamos, me parece que algo vamos a hacer, no sé qué, pero algo vamos a hacer. No sé, bueno, lo dejé. Cuando llega lo de la beta, yo casi no grabo ese día, porque él me dice, vamos a hacer una cosa, ¿a qué hora tenés que hablar con Pascualito? Por las dos de la tarde cuando termino el noticiero, o a las tres, no me acuerdo. Yo me acuerdo que tenía que hacer el aire y venir a casa. Bueno, me dice, hagamos una cosa, yo voy a ir un poco más tarde, te espero, y vamos a grabar la comunicación. Joder, Sebastián, ¿qué querés grabar? O sea, yo no, la verdad que no tenía ganas, no me interesaba lo que me estaba diciendo. Entonces, él insiste con esto. Yo llego, él tenía todo armadito. Pero sí, puedo hacer un gancho. Una nota, contemos que Sebastián es director de cámaras, ¿no? Sebastián, exacto, es realizador de televisión. Sí. Entonces, decís, bueno, chabón, dejá el laburo en el canal, lo vas a meter dentro de casa, claro. Él en ese momento instaló una cámara de fotos, o sea, lo mismo que hacemos hoy, increíble, ¿no? Yo llego y en la cocina vi una cámara de fotos con un tripo de una cámara que grababa. Yo, ¿qué es lo que querés? Yo estaba como hasta de mal humor, te diría. Estaba ansiosa, estaba agotada. Sí, esperá la meta, por Dios santo. Entonces, claro. Entonces, previo a lo que publicamos, que es el video de eso, Sebas me empieza a pedir que cuente todo. Oh. Entonces, fue un rato largo de grabación que tenemos. Entonces, bueno, cuento todo, está resumido, después está editado en ese video. Y después pasa lo que todos conocen. Entonces, por un lado, esa fue, digamos, la primera situación de armar la historia, que fue una idea de él, no mía. La verdad que no, yo no quería. La primera vez que la recompilabas, claro, porque eso es muy fuerte también, ¿no? O sea, uno va viviendo el día a día, pero en el momento que lo tenés que recompilar, lanzar, es fuertísimo también para uno. Bueno, y mientras estaba embarazada, ya empezamos a pensar sobre esto. Y me acuerdo que en ese momento, se lo decimos a Rodi Barilli, Rodi en ese momento era el gerente de Noticias, de Telefe, Noticias, además del conductor de las 20, muy amigo de Sebas, por prolongación amigo mío, y le dijimos, che, tenemos que hacer algo con esto. Y él, digamos, genera lo que fue después, el camino de la vida, que hacen Gisela Buzaniche, Emiliano Lapola, un equipo de producción maravilloso. Ay, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Se me había... Y ahí empezamos a grabar. Se me había caído la batería. Y lo publicamos cuando nace Martiñano, o sea, pero nunca pensamos, Maru, que iba a tener tanta repercusión. Pero, a ver, como decimos siempre, no tiene nada extraordinaria la historia que nosotros contamos. El tema es que es tan igual a tantas otras historias, que se hizo fuerte porque era tan mucho más común de lo que nosotros creíamos, y éramos muchísimas las personas que pasábamos por eso. Ese fue el secreto de la historia, porque vos la peleaste más, hubo muchas, o sea, cuando yo voy escuchando testimonios, hay gente que la peleó 10 años, Flor Asensio, que hoy te la nombraba. Yo he escuchado historias de una fortaleza, que nosotros fue un tiempo más chiquito, y con, en fin, con algunas cuestiones a favor, Sebas estaba bien, o sea, teníamos bien focalizado, que teníamos. Pero resulta que la historia impacta mucho, porque resulta que le pasaba mucha gente, y porque tal vez nosotros la estábamos poniendo en imágenes, pero era una historia que identificaba a muchos. Sí, no, pero aparte, son cosas que se callan. Entonces ya inmediatamente cuando alguien te cuenta lo que está pasando, qué es lo que me pasa a mí, ¿no? Cuando vos contás lo que te está pasando, el otro directamente encaja como una pieza perfecta de rompecabezas, y decís, encontré mi lugar. Porque eso es lo que pasa, o sea, eso es lo que me pasaba a mí cuando te leía. Yo cuando te conocía a vos, todavía no hacías estos videos. Yo cuando te leía, leías los comentarios, pero yo decía, vengo de un estudio, me fue mal, tengo el FSH por las nubes, y de repente caía Milba con alguna frase y decía, lo que con tu lugar, o sea, era lo que yo necesitaba escuchar. Qué bueno, bueno, yo necesitaba eso. Y es lo que pasa a ese peso. Me hubiera encantado tener a alguien así que tuviera eso que vos contás, porque yo buscaba esa fortaleza. Estoy mirando a Maru que está mi hijo con el padre, ¿no ves que le escribió? Hola, soy Martiñano, el hijo de Milba. Para, para que lo estoy buscando, me muero. Ahí lo puse yo, si empezó a descubrir, porque me dice Seba, fíjate, está Martiñano mirando en otro lado. Martiñano. Si querés, vení hijo, vení acá conmigo, si querés. Soy Martiñano, el hijo de Milba. Está escribiendo desde la cuenta de Seba. Hola, gente, pone. Ay, mi madre de amor. Hizo el click, viste los chicos, él está en segundo grado. Pobre, tuvo una semana de segundo grado. Hizo el click, vení. Y de golpe empezó a escribir y a leer. Hola, mi madre. Hola, genio, hola, genio. Estamos con el pelo muy largo. ¿Estabas viendo tu programa? ¿Sí? Ay, sí. Estamos hablando de vos, ¿te molesta? No. Ay, mi amor, él sabe. Pero sí. Es como si le cae a mamá la baba ahí, si le cae el grado. Mira lo que es. No te ensucies. Qué hermoso, ¿me escribiste vos los mensajes? Sí. Ay, qué hermoso, porque estaba explicando que ahora ya sabés leer y escribir. Vení el diente, mostrá el diente que se te salió el diente. Mirá. Mirá, Maru. No, qué bien. Pasó el ratón Pérez en cuarentena. Menos mal, viste, porque está aceptado el ratón Pérez. Pero pasó, se puso barbijo y pasó. Pasó, pasó. Fue generoso el ratón Pérez, por lo menos, Martín. Sí, sí, se fue, ya se fue. Ya está, ya intervino. Sí, fue generoso. Qué divino que está. Acá en Capital son generosos. En Santa Fe los ratones Pérez, pobres, tenían bastante hambre, te digo. Acá parece que en Capital les dejó por todos lados. Qué bueno. No, por todos lados no, pero cuando debatimos con el padre, digamos, de la criatura, cuánto le pedíamos al ratón Pérez, parece que acá en Capital los dientes se pagaban bien en su infancia, en la mía, no tanto en Santa Fe. Cotizan, cotizan. Cotizan, parece que cotizan. El chico se va arrancando los dientes. Claro. Es un renegocio. Encima se le cayeron dos seguidos, una semana, uno y a la semana siguiente el de arriba. Se le cayó o se lo... Se los afloja, se los afloja, pero no, está bien, se le van cayendo. Me muero. Bueno, perdón, te interrumpí porque... No, pero sí es parte de la vida, o sea, viste, cuando uno piensa que le va a suceder, que no va a llegar, que va a ser imposible, Lili, por ejemplo... Yo soy la abuela, está mi mamá también, mirándonos. Yo soy la abuela, pone. Ay, qué grande, ¿no? Está toda tu familia, como siempre, que también te van a dar todos los viernes que... Sí, totalmente, totalmente, en eso sí. Qué bueno el apoyo de la familia, ¿no? Ellos sabían, ¿sabían exactamente? Sí, sabían que estábamos en tratamiento, sabían que yo tenía una endometriosis horrible, pobre lo que te contaba, mi papá y mi mamá se bancaron ese diagnóstico erróneo al principio de un tumor en la vejiga. Sí, señora, estábamos hablando, casi se muere, me imagino. Horrible, horrible. Y después, sí, sabían de los tratamientos, en un momento hicimos ese silencio del que siempre hablamos, ese ir para adentro para no tener que explicar tanto, y después, nada, rompieron en felicidad con nosotros, y Martignano es desde siempre, nada, alguien muy especial. Para toda mi familia lo es, por todo lo que lo buscamos, entonces, viste lo que es el gordo así, me imagino ese folículo de donde... El único, el último, el único, el único y el último, no había más, Maru. Era ese o no? Que rejuro, era Martignano y nadie más, no había más. Y se quedó, tuve un embarazo re lindo, fui tan feliz embarazada, el otro día me decía Natalia, mi hermana, en el programa del viernes pasado, me decía, te vi como en tu mejor estado, sí, yo fui embarazada, fue uno de los momentos más felices de mi vida, y me sentía bárbara, me sentía feliz. ¿Sabés qué te vi? Porque quería repasar un poquito tu historia antes de... Hice trabajo periodístico, viste. Vos una genia, ya veo, te leíste todo. Me leí todo, y hay una nota que estás en una especie de camarín, que estás con una panzota enorme. Espera, espera, espera que conecto, espérame. Espérame, porque tengo miedo de quedarme sin batería. A ver. No, que no se te vayan a mí. Igual ya nos queda poquito, no te rogamos. No, acá estoy, acá estoy. Ahí conecte, ahí conecte. Acá. Bueno, estabas con una súper panza gigante, y estabas sentada súper canchera, así, charlando, y yo digo, hay que conocer la historia, esa mina sufrió un montón. Por eso lo celebrás tanto. Por eso, Maru, después lo disfrutás tanto. Sí, sí, sí. Por eso lo disfrutás. Mira, el otro día le escribía, hablaba con Agustín Pascualini, que fue mi obstetra y es mi ginecólogo actualmente, y le decía, no sé si te lo dije alguna vez, pero yo no sabés lo bien que la pasé en la cesárea, lo bien que la pasé cuando entramos al quirófano, lo bien que la pasé cuando me clavaron la perigual, lo bien que la pasé en ese momento, lo bien que la pasé cuando sentía que me abrías la panza, y lo bien que la pasé cuando me cosiste, y a tal punto que pasaba el médico de guardia y me decía, ¿por qué no tomaste los analgésicos? Porque no me duele nada. Claro. No hables más. Y yo hablaba igual. Claro. Y entendías que nada me podía. No, pero no me dolió nada. No me dolió nada. No había nada. Es más, durante muchos meses, cada sábado a la mañana, que todavía Martiñoro era bebé y le daba la teta, me acordaba de lo que fue ese ingreso al quirófano. ¿Cómo no voy a estar feliz? Ingresé por lo menos dos veces con unos diagnósticos fatales al quirófano. No iba a tener a mi hijo. No tenía mejor plan en la vida que ese. Aparte, tu cuerpo estaba súper acostumbrado también a sentir dolor, ¿no? Tenía el umbral del dolor real. Es cierto. Es cierto. Eso es objetivo y es cierto. No me dolía nada. Pero viste que yo siempre digo algo. Todas las mujeres que son madres, y bueno, en un vínculo sano, aman a sus hijos, se ponen felices, qué sé yo. Pero cuando a una mujer le cuesta tanto, es como que yo siento que lo vivimos con una intensidad que es difícil de explicar. Vos recién me hablabas de cuando se le cayó el primer dientito a Martiñoro. Yo creo que voy a hacer una fiesta de 15 cuando se le caiga el primer dientito, ¿entendés? Porque es como que es todo, es todo. Cada, sí. Claro, es todo como lo que observamos porque es como que lo valoramos un montón, ¿no? Y cada etapa, cada cambio, sí, tal cual, tal cual. Este verano fue a la colonia por primera vez. Mi amor, tremendo. Bueno, yo estaba llorando. Entiendo. Porque, bueno, hice un video que estaba emocionada de estar yendo a la autaria de su cumpleaños a la colonia. Es muy importante. Es muy fuerte esto. Y el primer día de la madre. Y cada, digamos, etapa de crecimiento de los chicos. Digamos, esas etapas que van pasando, que dejan los pañales, que empiezan a comer. No sé, que empiezan a ir a hacer piso, lo que puede. Es tremendo. Es tremendo. Claro. Sí, uno se emociona profundamente. Sí, sí, sí. Sí, y lo seguís mirando muchos años después. Y aprendés a vivir, obviamente, fue la búsqueda de ellos, pero lo seguís mirando y decís, es loco, ¿no? Que exista. Que es fuerte. Porque no tenías tan pocas chances de existir. La verdad es que era así, tenías, ¿viste? Yo solo decreté, me acuerdo, en el embarazo, cuando pasaban las semanas, porque a mí me costaba creer que estaba embarazada, porque no tenía síntomas, Maru. Entonces lo llamaba Pascualín y decía, no estoy seguro, estoy embarazada, porque yo no siento nada. No es que estoy un poquito embarazada, muy embarazada, o sea, se está o no se está, ¿no? Porque onda que yo no siento nada. Haceme una eco por semana, por lo menos, una venta por semana. Claro, no me sentía embarazada, bueno. Entonces, cuando vi que el embarazo avanzaba, dije a miércoles, bien en serio, entonces esto, un día decreté, dije, ok, si este nene se queda conmigo, como se está quedando hasta ahora, que todo iba bien, que no hubo una, ¿eh? No hubo una para atrás. Total, ya te había pagado mi cuota de para atrás durante muchos años. Y dije, si este nene se queda, es un roble. Está bien, y va a estar bien siempre, y va a ser muy fuerte, ¿me entendés? Y lo decreté, y decidí que así fuera, y así fue. Qué bueno, qué bueno. Eso te lo envidio, porque yo fui re, tuve mucho miedo. Fue también de riesgo todo, pero me hubiese gustado tanto, porque es como que en un momento te lo merecés, ¿viste? Después de todo lo que te pasó. Por supuesto, por supuesto. Y tenés que, luchás contra el miedo todo el tiempo, ¿eh? No es que yo no lo sentía, Maru, pero en un momento dije, no, basta, terminémosla acá, porque si pasó todo esto, es re fuerte, de verdad. O sea, ahí sí por ahí pude conectar con el humor, ¿viste? Era el único, el último óvulo que había. Este se quedó porque es re fuerte, y porque se quiere quedar, y está decidido a bancar toda la adversidad que tenía mi cuerpo. Después vino la trombofilia, eso fue también, que no le di mucha bola yo a ese tema, ¿sabés, Maru? Ahí sí me reí mucho, pero no porque desmerezca la patología que es muy, es muy fulera, sobre todo cuando perdés embarazos que a mí no me pasó. Yo estaba tan concentrada en la endometriosis y tan preocupada por ese, por esa patología, que cuando me dijeron trombofilia, también me enteré ahí de qué se trataba, y cuando me dijeron, mira, esto lo vamos a tratar con unas inyeccioncitas, bueno, bárbaro, tiene solución, listo, va, chao. No la dimensioné en su momento, ¿sí? Bueno, bien. Tomé la decisión, no la dimensioné, de verdad, entendí después posiblemente cuando vi otras mujeres que habían tenido pérdidas muy feas, como de embarazos y demás, yo no llegué a pasar por eso, y tengo que serte honesta en esto, no le di bola, dije que hay que ponerse todos los días esto, pim, 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 me concentraré todo el día mecánicamente en aprender a hacerlo, y nunca conecté en sí con la trombofilia. Dije, con esto el gordo va a crecer más, punto, y le entré a darme, ¿entendés? No había mucha vuelta para mí en ese sentido. No está bien, pero es una forma de preservarse también. Yo creo que no tenía resto para otra patología, ya estaba bien completita con la endometriosis, entonces no abrí el fuego. Hice lo que había que hacer, pero no le di entidad, debo decirte eso. Claro, basta, basta. ¿Entendés? Pero fui rigurosa con las inyecciones y con todo, y lo sigo haciendo cuando por ahí tenés que viajar, ¿viste? Que, bueno, ahora no va a pasar, pero cuando viajás, en mi caso, cuando viajo en avión o más de ocho horas, ya vuelvo a conectar, a pincharme, sí. Es solamente ahí, después vida normal, digamos. Pero bueno. Escúchame, Mil, si no se está por terminar, y quería primero compartirte esta, porque lo acabo de ver, esta pregunta que nos hizo Celeste. Celeste nos dice... Linda. Yo soy la Milba de ella. Muy bien. Le pasó lo mismo que me pasó a mí con vos, este, Divina, Celeste. Linda. Fomos una gran red. Una gran red. Margo es una persona genial. Yo la primera vez que la conocí personalmente, me llenó de una energía linda, y me hizo llegar su libro, y vi por acá cerquita, ¿te acordás? Que te lo cruzaste a Sebas. Sí, que no me animaba a ganarle. No te animaba a saludarlo. No, vas, está loca, de dónde salió. Y nada, te viniste a casa, y tuviste la generosidad un viernes de venirte a casa, y de dedicar vos un rato. Así que, nada, me emociona mucho cuando me encuentro mujeres como vos, que dan batalla desde Isabel, y que siempre le digo, Isabel, que te diga en esto. Hacé algo más con lo que nos tocó vivir. Sí, pensamos exactamente igual, Maru, y sentimos lo mismo. Pasamos las historias, y la pasamos mal, y después nos quedamos de alguna manera para ayudar al que viene atrás. Me parece que es una imagen re linda, y te decía esto, gente como Isabel, mujeres como ella, como todo el equipo de Concebir, las fundadoras, ¿no? Estela y demás, que se largaron a la patriada cuando esto era recontra tabú, cuando nadie las escuchaba. Más de 25 años. Sí, más porque hicimos el libro. A los 20. Sí, a los 20 años, exacto, de Concebir. Y yo me acuerdo, viste esas cosas que uno vive en la vida y no se las olvida, la noche que aprueban la ley en el Congreso, que yo me voy con el gordo para allá, que tenía meses, y salimos en vivo. Bueno, yo no tenía nada que ver con esta lucha, porque los que realmente la habían hecho, poniéndole el cuerpo durante años, eran ellas y ellos, los papás de Concebir. Así que es el grupo que merece todo mi reconocimiento y mi cariño. Y después vinimos, sumate con, por supuesto, con Mariana, o sea, vinimos, pero me refiero generacionalmente, después venimos, otro grupo de hombres y mujeres que seguimos el camino que empezaron, y nada, y ayudás mucho, Maru, y escribiste tu libro, y el humor es el sello que te marca y que nos hace reír a todos y que nos rescata. Y para mí fue un re placer tenerte en casa en el programa y verte... Olvídate, no sabés la felicidad, te acordás que lo primero que dije es, mamá, mirá, llegar a la cocina de Milba, ¿viste? Que teníamos la mesa de Chiqui Legrán. Sí, tal cual. Y la cocina de Milba, chicos, así que no. Me hiciste reír un montón, que esa es tu condición y es tu plus, así que gracias por todo lo que haces y por este espacio que generás. Siempre hay alguien que nos escucha por primera vez, Maru, y que le hacemos bien, yo creo en eso profundamente. Y bueno, por eso estamos acá. Por eso también está buenísimo que obviamente la mayoría ya lo sabe, pero quien no lo sepa, Milba, quince días, hace un vivo desde su cocina, desde el canal de YouTube. Es cierto, me quedé colgada leyendo para ustedes sin lentes. Alguien dice, el libro es imprescindible, supongo que está hablando de tu libro, sí, es totalmente imprescindible. ella y Lorena, Lorena, tenés que verlo. psicóloga, es una genia, es una de las sponsors también de todo esto que estamos haciendo. Mariana Contreras, luchadora voz, Mariana, enorme, el laburo que hacen también desde su mate. Sí, lo que le contaba. Maru eso de que, sí, los viernes cada quince días, salimos en vivo, como hace, esta es la cuarta temporada ya, nos toca este viernes, no, el otro, y salimos de la cocina de casa y estamos transmitiendo por YouTube y queda colgado el programa y después se ve cuando quieran. Seguimos teniendo historias re lindas, incorporamos ahora esto del Skype, entonces podemos ver a los entrevistados. Es que en cuarentena no tenés otras opciones. ¿Viste? Nos queda un minuto, un minuto. Bueno, este viernes no, el viernes que viene, sí, agradecerte de YouTube pueden entrar o en la página de Facebook. Agradecerte de corazón la generosidad, abrirte, contarnos tu historia y regalarnos tu tiempo que como siempre es lo más valioso que tenemos. Linda, gracias a vos por todo lo que haces, gracias, gracias por traernos el humor que eso nos rescata siempre, sos un ser de luz y estoy re feliz de haberte cruzado en este camino. Yo también, vamos, aguante la infertilidad, vamos con la infertilidad. Un beso grande a Seba, que es un genio también total y a Martignano que nos iluminó el live de hoy. Gracias mi amor y a tu hermosa familia que has formado con tanto amor y tanto esfuerzo. Te quiero Maru. Nos vemos, besitos, chau chau. Chau, gracias. Chau.